Miguel, un placer comunicarnos con vos. Bueno, contanos un poco de esto, de Tu Cara Me Suena, ya es tu segundo año en este ciclo tan lindo y tan bueno que presenta Telefe. ¿Cómo lo vivís vos? No, yo lo vivo, la verdad, muy bien, con mucha expectativa, viste, semana a semana, porque la verdad, Juan, que se trabaja mucho para el programa, son cuatro días a la semana que te lleva entre los ensayos, entre lo que vos podés coachear, lo que vos podés, digamos, qué le podés favorecer a cada uno de los participantes, que son todos artistas que vienen de otro palo, y es un trabajo lindo, a mí creo que lo más importante de esto es que, comenzando ya esta tercera temporada, es como que está muy afianzado el producto, no te olvides que esto en el mundo, tanto en España como en Rusia, Polonia, Italia, tiene muchos años Tu Cara Me Suena, y creo que acá se ha generado, como decías vos recién, un producto muy digno, muy lindo, muy de familia, y bueno, a mí me encanta estar en el rol que estoy, ya sea coacheando y de jurado, y también el respeto que te tienen tus pares, que trabajan ahí, hace alguna indicación que vos le podés hacer, para que, bueno, para que logren el parecido, o lo que más se acerque a ese artista que tienen que imitar, ¿no? Y un poco lo que vos decías recién, ¿no es cierto?, porque muchos artistas de primer nivel aceptan estar ahí, y creo que es por el respeto que hay hacia el artista, y por el reality, que es un reality sumamente familiar, de hecho está en la pantalla de Telefe, que justamente va por esa línea, y me parece que está lejos de los escándalos, pero a nosotros nos llamó poderosamente la atención, justamente, una declaración que tiene que ver con un comunicado, que hizo público Charlie García, por una interpretación de Benjamín Rojas y de Felipe Colombo, algo que es raro, porque hasta este momento, se venían tomando todas las imitaciones, o interpretaciones, más que imitaciones, son interpretaciones de los grandes artistas, más como un homenaje, como un reconocimiento que se le hacía, ¿no es cierto?, las cantidades de veces que han hecho a Mercedes Sosa, y se lo tomó de ese punto de vista, en cambio Charlie, lejos de eso, como que quedó indignado, y hasta lo repudió, a través de este comunicado que hizo público a la prensa, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo con vos en la primera parte, de lo que dijiste recién, de lo del homenaje, yo creo que yo lo leí, y sí, me sorprendió mucho, yo a Charlie, obviamente, es un artista que lo admiro muchísimo, y en esta, obviamente, uno también tiene que disentir, porque acá es lo que dijiste vos al principio, esto es un homenaje, y muy cuidado, fijate vos que tanto Benjamín, como Felipe, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, que fueron los que Felipe hizo del flaco Espineta, y Benja de Charlie, se cuidó al milímetro todo lo que era el tema, el parecido, la caracterización que estaba a cargo de Andrés Parrilla, que estuvo estupenda, pero más allá de eso, la impronta que le pusieron a los dos, ese día en el estudio hubo como una, por momentos como un silencio, y después un aplauso tremendo, porque realmente los chicos lo hicieron muy, pero muy, pero muy bien, y yo creo que, a ver, yo te hablo ya como profesional de esto, yo creo que quien imita a alguien, más allá que tenga la posibilidad de hacerlo, del otro lado se tiene que sentir orgulloso de que una persona esté imitando a alguien, y siempre hablando del respeto, no haciendo la parodia, o esa bajada de línea burda, que a mí no me gusta y nunca la hice, siempre me gustó más imitar que parodiar, y yo creo que en este caso tu cara me suena, y doy fe de eso, cuida mucho eso, cuida mucho cómo se respeta el homenaje, a cada uno de ellos. Y se refleja eso. Sí, totalmente, Juan, el año pasado casualmente pasó con Facundo Cabral, que lo hizo Campi, que estuvo extraordinario, hubo muchos, muchos homenajes, hubo otro a Estela Raval también. Sí, y Leticia que hizo hace poquito a Mercedes, que lo hizo bárbaro. A la negra, que sí. Fue raro la interpretación que hizo Charlie, y Charlie creo que apuntó más que todo al tema que rezo por vos, más que a la imitación, perdón, porque en definitiva, lejos, uno que pueda ver el video, que de hecho lo puede ver en la página de Telefe, lejos de ser una burla, trata de ser una interpretación. No, para nada. Y es más, en un momento dice, grande flaco, como mirando, como haciendo referencia a este gran artista que hemos perdido. Digo, me pareció raro, me pareció raro la reacción de Charlie. A mí también, a mí también, que es una lástima porque yo quiero creer de que eso está escrito por Charlie, o no sé, o si fue escrito por su entorno, pero ese comunicado, pero no sé, o si Charlie lo vio, o si alguien se lo mostró, o cómo se lo dijeron. Sí. Yo estoy hablando así, acá, imaginándome determinadas situaciones, pero reitero, si vos ves lo que hizo este Benjamín con lo de Charlie, que eso en el ensayo también lo hablamos, no buscamos hacer un homenaje y hacer a un Charlie distinto, a un Charlie más desaforado, más loco, no, no, fíjate que se lo hizo desde, si vos ves el video de referencia, que se trabaja mucho en tu cara, me suena con eso, se hizo tal cual a ese tan emotivo y ese recordado video.